y las novedades en universitario deportes siguen a la orden del día en ate han estado muy activos en este mercado de pases donde hicieron una purga profunda en su plantel profesional quedando fuera en el niño quina federico alonso alberto puntero gerson barreto los primos villamarín leonardo rugel hernán novik y recientemente claudio yacopo de esta manera se empezaron a sumar los refuerzos para el próximo año con jugadores como martín pérez guedes josé ribera josé bolívar horacio calcaterra josé luján rodrigo greña llamando el herrero sin embargo la directiva merengue no estaría satisfecha y en las últimas horas se empezó a vocear a otro atacante extranjero que podría arribar a la u la información se dio en el portal deportivo brasileño sofascor del león oficial universitario de perú está negociando el fichaje de raiva negra el jugador dejó recientemente esporte recibe al término de su contrato el gran problema de esta afirmación es que no da ninguna fuente confiable ni verificable ningún periodista desde brasil o gente cercana al club o al futbolista por lo que esta especulación caería por falta de piso encima de todo si revisamos el costo del futbolista es bastante caro para lo que podría pagar la u aunque esta temporada en el sport recife no fue las mejores con apenas cuatro goles marcados y una asistencia en su país natal aún es recordado con buenas campañas en el deportivo pasto los cremas podrán competirle al fútbol de colombia sólo que esperar por lo pronto en la u esperan la nacionalización de luis zurruti para seguir liberando cupos de extranjeros y fichar a más refuerzos para el equipo dirigido por carlos compagnucci no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau 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 Gracias por ver el video.